que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy los vamos a llevar en un recorrido al poblado de plateros que se ubica a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de perrillo en el estado de zacatecas el platero se ubica el santuario de santonillo de atocha el tercero más visitado en el país por las costumbres y creencias populares acuden miles de peregrinos al poblado de plateros para agradecer o pedir un favor y es tanta la concurrencia que este santuario es uno de los más visitados de la república mexicana llegando hasta los dos millones de visitantes anualmente principalmente en su fiesta del 25 de diciembre siendo el tercero después de la basílica de guadalupe en la ciudad de méxico y de la catedral de sanfán de los lagos en el estado de jalisco respectivamente muchos de los peregrinos recorren a pie y descalzos este camino y cinco kilómetros desde la ciudad de tornillo hasta dicha comunidad soportando las altas temperaturas del piso y ¡Gracias! 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 Este santuario existe desde hace cuatro siglos, pero en sus inicios la fe se encontraba puesta en el encisto de Plateros, el cual aún se conserva en su interior. Pero los milagros atribuidos a la Virgen de Atocha y al pequeño niño que portaba fueron desplazados por papote del culto. En algún momento de la historia, el niño fue retirado de los brazos de la Virgen para ser venerado de forma independiente. El arribo de la Virgen con el niño al santuario es un misterio, la versión más difundida cuenta que fue traída desde España por el Marqués de Aguayo en el siglo XVI. Pero hay quienes afirman que fue el conde de San Mateo de Valparaíso. ¡Gracias! ¡Gracias! El templo del Señor de los Plateros se concluyó hace más de 200 años, cuya arquitectura es una muestra tardía del barroco popular. Las claves de algunos huecos muestran como fecha de cierre el año de 1790. Algunos retablos colaterales fueron sustituidos por los nuevos retablos neoclásicos, cincelados por José Rosas Montaña. La fachada principal del templo indica en honor de quien fue levantada la construcción del templo, es decir, al Cristo del centro del altar o Señor de los Plateros. ¡Gracias! Gracias por ver el video. La escultura del señor de los plateros labrada en madera pesada con cosquedad parece que fue hecha por el siglo XVI y la chapa de plata que cubre la cruz es del siglo XVII. La escultura del señor de los plateros labrada en madera pesada con cosquedad parece que fue hecha por el siglo XVIII. Debido a los incontables milagros por la intersección del santo cristo. Para el año de 1829 empiezan a aparecer los primeras testimonios devocionales al santo Nini Atochi y al poco tiempo la fiesta del 1 de julio empezó a decaer y tomar mayor solemnidad. Esta fiesta como ya mencionamos el 25 de diciembre. La escultura del señor de los plateros labrada en madera pesada. La escultura del señor de los plateros labrada en madera pesada. La escultura del señor de los plateros labrada en madera pesada. ¡Gracias! 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 del Santo Niño de Atocha. Ese día, cada espacio de latio es ocupado por lanzantes, peregrinaciones, mariachis y bandas de música que acuden para celebrar al canadorado Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha 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 Gracias.